hola a todos bienvenidos de nuevo al canal si pasas por aquí por primera vez yo soy cristina de una tacita de scrap y hoy quería hacer con vosotros un proyecto pues de aprovechamiento de reciclado de estos que a mí me gustan tanto tengo aquí esta cajita que es de unos dulces estos tea cakes que si los habéis probado ya sabéis que son bombitas de azúcar totalmente pero la verdad que está muy bueno como todo lo que no debe ser muy sano pero bueno tienen son unos pastelitos que vienen cubiertos de chocolate y dentro llevan un merengue son muy típicos de reino unido y bueno yo tenía que guardar a esta cajita de estos pastelitos porque cuando vi la forma esta de la ventanita pues enseguida dije esto seguro que le podemos sacar algún partido y algo podemos hacer con ello y hoy es el día hoy voy a aprovechar esta cajita pues para hacer algo chulo mirad lo que se me ha ocurrido es que podíamos hacer con ello o bien algo para una página interior de nuestros journals pero yo creo que lo voy a hacer para como un adorno para una portada de un journal que tengo en mente entonces lo voy a aprovechar para eso mirad lo primero que voy a hacer es abrir completamente me voy a ayudar aquí que tengo por aquí un cúter de estos y voy a ir abriendo completamente la caja a ver si lo puedo hacer sin romperla mucho vamos a abrir la mirad por aquí tiene otra pestañita voy a ir rompiendo estas partes así que se van quedando pegadas así para no rasgar mucho el papel así bueno esta parte ya está vamos a abrir esto también así y ya lo tenemos totalmente abierto veis bueno voy a cortar primero quiero dejar esta parte de adelante que va a ser nuestro marco en el marco principal y le voy a cortar todas las solapas alrededor pues como de un centímetro una cosa así un centímetro y medio lo voy a hacer a ojo porque esto no se va a ver pero quiero que queden como unas pestañitas entonces vamos a empezar por esta parte de aquí por ejemplo vamos a empezar por esta parte de aquí veis aquí está el pliegue y le voy a cortar así un trocito esta parte de aquí voy a dar la vuelta para que lo veáis mejor con estas pestañitas voy a cortarlas en ángulo así para que cuando las doblemos luego no nos molesten y voy a quitarle también el plastiquito este que lleva que luego seguramente le voy a poner un acetato o el mismo no sé si lo voy a aprovechar según como queda al sacarlo pero ahora para pintar y todo esto por aquí me va a ser más fácil trabajar sin él así que vamos a levantarlo a ver si lo podemos quitar sin destrozar mucho con cuidadito bueno esta va a ser nuestra parte delantera de nuestro marco esto la idea es que luego vaya pegado así encima de una portada entonces lo que quiero es buscar una base para atrás y para ello voy a aprovechar también la otra parte de la caja que tengo aquí voy a cortar esta parte interior veis y ya tenemos esta parte que podemos poner aquí atrás como trasera de nuestro no sé cómo llamarlo nuestro tope nuestro adorno he quitado parte de esta etiqueta que tenía aquí atrás pero la verdad es que luego me he dado cuenta que me da igual porque no no se va a ver pero bueno y ahora antes de empezar a pintar ni hacer nada voy a darle una capita de gesso blanco para igualar todo el color veis voy a utilizar este que tengo de que es de vallejo de carrot cake pero vamos cualquier gesso blanco lo podemos dejar secar al aire pero yo me voy a ayudar un poquito con la pistola de calor bueno pues ya está seco y ahora os digo un poco lo que he pensado mira tengo aquí esta preciosa imagen fijaros que bonita que es la que quiero poner en el fondo de este marco así esta imagen es de la última de las colecciones que ha subido digital con las club a su web estoy enamorada os voy a dejar por aquí pasando algunas de las imágenes de la colección y mi idea es hacer un jornal con esta colección entonces por eso es este tope estoy pensándolo precisamente para ese proyecto pero hoy vamos a centrarnos en esto pero mirad estas imágenes son súper bonitas son muy otoñales y esta muñequita fijaros que cosa más mona me parece ideal entonces mi idea es ponerla aquí debajo y creo que entonces el marco debería ir en color marrón esta imagen la voy a pegar luego en esta base de aquí y le pondremos un acetato delante seguramente bueno ya veremos luego a ver como lo que hacemos pero seguramente le voy a poner un acetato pero los colores que tengo que elegir tienen que ir en consonancia con esta imagen que tengo aquí entonces mira yo ya había preparado alguna cosa antes para que el vídeo no no fuera tan no se hiciera muy largo y mirad tengo aquí este troquelado que he hecho que es de mirad bueno aquí lo veis mejor a ver vamos a darle la vuelta para que se vea mejor veis son unas unas figuritas de estas así de engranajes que son de este troquel de cifix así que lo que voy a hacer es que voy a pegarlo ahora aquí voy a hacer el montaje lo voy a pegar y luego ya voy a pintar todo del color yo creo que un marrón oscuro y le iremos dando algunos brillitos y algunas cositas vale venga pues vamos a pegarlo mirad para pegarlo voy a utilizar este este medium es de ranger se llama multi medium mate queda totalmente mate a la hora de secarse y permite pues pegar plástico madera bueno para hacer este tipo de mix media de pegar elementos esto es papel vamos cartón es papel craft no tiene ningún problema pero bueno es muy es muy cómodo para utilizar así que nada veis tiene una textura espesita entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dar por toda la parte de aquí de abajo así lo podríamos pegar con cola perfectamente pero bueno ya que tengo estos productos pues los quiero utilizar porque luego al final tengo productos que uso muy poco así que voy a usarlos ya que los tengo así voy a dar una capa así generosa para que se pegue bien como esto tiene muchos recovequitos pues creo que va a ser una buena idea a ver voy a ver voy a ver por dónde va a mirar el borde que quiero que me quede alineadito ahí al borde así y en la parte de abajo también así voy a coger la plegadera lo voy a dar bien para que se quede bien pegadito así con el mismo pincel voy a retirar todo esto que se ha quedado entre medias así con un papelito un trapito le voy dando en los recovecos así para quitar todo el exceso de pasta de esta que se nos ha quedado por aquí y voy a hacer lo mismo con estas vamos a ver yo creo que como principal voy a ponerme debajo la imagen otra vez para ver más o menos hasta dónde quiero que me llegue yo creo que podría poner esta así como principal a ver cómo la pongo cayendo un poquito así o tal vez mejor esta si mirad voy a poner esta así y luego voy a ir poniendo trocitos de esta así por aquí por los laditos si lo voy a hacer así que sobresalga si esta parte y vamos a dejar que seque perfectamente bueno pues ya está seco lo que voy a hacer primero es cortar algunas partes que sobresalen y que no quiero que permanezcan por ejemplo esta parte de aquí así luego esta sí ves esta no me importa que quede hacia afuera la hojita tampoco pero esta parte de aquí la voy a cortar también voy a darle la vuelta así mira esta se ha despegado un poquito la voy a pegar y esta así esta la voy a pegar aquí le voy a echar ya un poquito de taki aunque ya había cerrado el otro bote así y ahora como os decía antes voy a hacer algunas voy a utilizar este stencil con esta pasta de textura voy a utilizar esta de ranger que es una pasta de textura opaca mate en blanco y voy a hacer algunas textura por aquí por estas partes que están más en blanco así que voy a coger un poquito de pasta voy a meter la solapa para adentro para ver por dónde voy porque si no no me entero muy bien así y vamos a dar un poquito por aquí para hacer este efecto así de las grietas que dé un poquito de relieve y voy a hacer lo mismo por este lado y ahora una vez que lo tengo seco voy a pintarlo con pintura acrílica voy a utilizar como base este este color que es chocolate oscuro es de esta de americana voy a echarme un poquito aquí al lado y con una brochita vamos a pintar toda la superficie voy a intentar cubrir bien todos los huequitos y le voy a dar dos capas pues mirad le he dado dos capas de pintura y así me ha quedado no pretendo que me quede perfecto porque ahora vamos a dar más pintura por encima lo que sí he hecho ha sido he pegado hacia atrás las solapitas estas para que no me estorben ahora mientras estoy pintando la parte de adelante para que no me distraigan y bueno mirad el efecto veis que quiero conseguir he pegado que eso también lo he hecho mientras esperaba que se cara la pintura en la parte de atrás que hemos pegado lo que va a ir aquí atrás he pegado la imagen ya veis la he pegado un poco de esta entrada porque quiero que me quede bueno a la altura que yo quería que se viera vale entonces mirad yo creo que el color oscuro le va a quedar muy bonito pero aún así vamos a destacar todas estas partes en relieve un poquito pues para darle un poco más de vida a este marquito que estamos haciendo entonces me voy a dejar aquí delante yo esta esta imagen para darme un poco de cuenta de los colores que tiene esa imagen y mirad voy a utilizar pues diferentes pinceles de este estilo planitos de estas brochitas de espuma que me gustan mucho para esto y luego pues voy a utilizar pues diferentes tonos de pintura tengo aquí veis este este que es en color cacao he cogido uno naranja amarillo tengo aquí también uno donde está aquí en bronce bueno vea tengo aquí mirad otro clarito este por si hay que darle un poquito de luz de este de crema de leche entonces bueno voy a ir jugando con diferentes colores para darle un poquito de más de textura a este marco vamos a ver qué conseguimos y cómo nos queda voy a empezar mirad con yo creo que con este con el ocre este amarillo ocre para darle un poquito de base entonces voy tengo aquí una bueno esto es un trozo de metacrilato que lo uso como paleta para las pinturas acrílicas porque una vez que se seca pues ya no se mueve de ahí el color y por eso está hecho aquí un poco desastre veis es donde he hecho el marrón que he utilizado para aquí así que voy a ir echando aquí un poquito de pintura a ver cómo lo pongo porque bueno esto no hace falta tampoco que lo veáis mucho voy a utilizar el papel este que tengo de abajo para ir secando un poquito la pintura entonces voy a coger mirad con este pequeñito veis voy cogiendo pintura la suelto aquí voy a soltar bastante aquí en el papel quiero que me quede muy seco el pincel y vamos a empezar a darle así unos toquecitos por unas partes más por otras menos y ya va saliendo el relieve bueno y ya va saliendo el pincel 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 Gracias por ver el video. Pues mira, así me ha quedado. Yo creo que la verdad es que me gusta mucho. Hay un montón de tonos diferentes, pero creo que están todos muy bien integrados para dar un aspecto dentro de no perder el color oscuro. Mira, yo creo que combinan perfectamente con la imagen que vamos a poner debajo. Yo creo que queda, la verdad, muy bonito. Me gusta mucho. Así que nada, ya vamos a terminar. Mirad, voy a darle la vuelta. Voy a despegar estos papelitos que tenía aquí puestos. Y mirad, he cortado un trocito de acetato. Bueno, no lo distinguís bien, pero bueno, aquí lo veréis mejor. Aquí lo veréis mejor, supongo. Veis que es un trocito de acetato un poquito más pequeño que nuestro marco. Y lo voy a pegar con cinta de doble cara. Ya sabéis que para el acetato lo que mejor pega es la cinta de doble cara. Y vamos a pegar con cinta de doble cara. Y vamos a pegarlo en el interior de nuestro marquito. Ahí. Por cierto, ya encontré mi plegadera de teflón, que el otro día os dije que no la encontraba. Y sí la encontré. Estaba pues donde no debía estar, en un cajón metido. Bueno, así. Y ahora ya vamos a colocar aquí dentro nuestra imagen y la vamos a pegar. Vamos a ponerle un poquito de doble cara, de cinta de doble cara. También aquí todo alrededor. Lo pegamos dentro. A ver, esto va así. No vayamos a equivocarnos. Ahí. Y ahora vamos a pegar nuestras solapas hacia adentro. Esto ya lo voy a hacer con tacky glue. Voy a sacar mi botecito y simplemente vamos a dar en las pestañas tacky o cola, lo que queráis, y lo vamos a ir pegando. Y mirad, ya lo tenemos terminado. Podríamos haberlo barnizado. Yo he preferido no barnizarlo porque son todo pinturas acrílicas y, bueno, no he querido barnizarlo. Pero podríamos haberlo barnizado. Yo en este caso lo habría barnizado con un barniz mate, seguramente. Y veis, mirad, ahí se ve nuestro acetato y nuestra tarjeta. Mirad la parte de atrás. Bueno, esto habría que dejarlo secar bien. Esta parte me da igual porque esto, la idea que yo tengo, es ponerlo encima de un journal. Mirad, he cogido uno de los journals, un journal mío que tengo yo por aquí, lanzando, ¿eh? Porque buscaba uno que fuera en un tono marrón, aunque no es el mismo marrón, pero para que os hagáis una idea, mi idea es que fuera algo así. Que fuera como un aplique, como adorno de la portada de un journal. Que es mi intención. Entonces, bueno, algo así será el resultado final y, bueno, pues para que veáis que con una simple caja de unos dulces, pues es un material que podemos aprovechar perfectamente para hacer algo tan bonito como esto. Pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado ideas, como siempre, para utilizar, pues materiales que tenemos por casa, seguramente, y que a veces no le damos importancia y que podemos aprovecharlo para crear cosas preciosas sin gastarnos mucho dinero. Aprovechar las máquinas que tenemos, los troqueles, las pinturas, bueno, pues porque con poca cosa podemos hacer cosas muy bonitas. Y, bueno, ya os he dicho, si os ha gustado la colección, la verdad es que yo estoy enamorada de estas imágenes, como os he dicho antes, os dejo abajo los enlaces a Digital Colas Club y también los cupones de descuento. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta, si todavía no os habéis suscrito, suscribiros, dadle a la campanita para que YouTube os avise de los próximos vídeos que vaya subiendo al canal y nos vemos en el próximo vídeo para tomarnos otra tacita de scrap. ¡Hasta luego! ¡Gracias!